muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno es legal es ilegal comprar con calle de hace comprar sin que griega se que narices pasa nos hemos vuelto locos primero es seguro no es seguro eso es una cuestión de confianza hay sitios de muchísima confianza mucho más que muchos exchange en los que comprar sin caer gasez segundo es legal comprar sin que y por supuesto que si no hay ni una sola ley que te impida comprar sin que llegase ahora bien otra pregunta diferente es tengo que declarar porque claro hay mucha gente dice no es que yo quiero comprar sin que ir y hace para no declarar impuestos eso ya es otra historia completamente distinta eso no tiene nada que ver eso responsabilidad de cada uno haciendo somos todos no pues eso cada uno es responsable de eso pero es totalmente legal comprar si caer y hace que en unos sitios no sea muy seguro ciertamente ciertamente que es la forma de mantener tu dinero fuera de ojos pero ya no porque es que si mi tía me vigila que si tal no 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 hay personas hay personas ahí fuera que lo que buscan es tu dinero para los dueños de la fe no están buscando siempre el dinero de los demás entonces si tú compras sin caer gasez y no rastrean y no saben a qué wallets tú has mandado ese dinero y no lo pueden rastrear adiós muy buenas se acabó se acabó no pueden ir o no saben lo que tienes o dejar de tener pero es que esa persona que tú piensas o que tú ni siquiera sabes que que existe y sin embargo es tu vecino al lado mañana viene y te da un palo entonces mucho cuidado con estas cosas con cómo se guarda y dónde se compra y a quién se le dice lo que tienes y dejar de tener personalmente yo soy pobre ya lo sabéis soy muy pobre tengo lo justo pero porque no me hace falta más yo soy feliz así entonces de verdad hay cosas que son cuando tú entras en el mundo bitcoin y de esto hablaremos largo y tendido puedes entrar por tres cosas bueno por cuatro pero bueno principalmente por tres una bueno bitcoin te concede ser tu propio banco tener tu libertad financiera tener manejar tus finanzas sin que nadie ningún estado ni nadie venga ni a mirarte ni a robarte ni a lo que sea vale cada uno dentro de sus moderaciones sus ideas y lo que quiera desarrollar número 2 bueno por porque es un bien especulativo y le puedes sacar pasta este es el número 2 puede ser un híbrido entre ambos por supuesto que sí luego está número 3 no que es esa gente que invierte sin invertir en bitcoin pues compra un etf comprar papeles papeles de los que se compran por ahí como muchos estén se compran papeles y esto es una realidad pero los papeles se compran para especular punto bien y luego está el cuarto pues que se me ha dicho mi cuñado pues yo compro esto y ya está no compran bitcoin comprar una meme al final entrar en el mercado lo van conociendo unos no van a volver a entrar nunca jamás del palo que les han dado y otros bueno pues se dan cuenta de que algo más hay más algo más allá de esa meme y siguen entonces básicamente creo que hay ese cuba esos cuatro tipos de personas yo principalmente os diría antes de comprar a lo mejor nada que todos cometemos error quizás sea mejor infórmate bien es que voy a llegar tarde es que no no vas a llegar tarde no no vas a llegar tarde y si mucha gente se hubiera informado antes posiblemente no hubiera comprado al final del ciclo pasado y se hubiera formado para poder ir comprando ir mejorando poco a poco a lo largo de este ciclo pero en fin ya veremos cuántas víctimas y cuántas de vosotros sois víctimas de este ciclo espero que los menos posibles bien dicho esto dice españa coronel advierte sobre los riesgos geopolíticos de las cbc coronel bueno ya podían decir que el coronel baños era el que iba a ser el número uno de cesic lo que pasa es que no les interesó a ciertos políticos y bueno al yo creo que tampoco le hubiera interesado finalmente porque hubiera dicho mira que orden por culo porque él es así en fin los peligros de la cbc está bastante claro que está plantea la preocupación por aquello de que vamos a estar vinculados nuestros monederos de cripto monedas bueno de que tonedas y de que toma ya le gustaría de cbc es a pues sobre todo nuestra cartilla sanitaria que es lo más grave me parece más grave en fin que viva la sanidad privada bien dicho esto vamos al mercado la dominancia del usd que la seguimos sube hoy un poquitito un tres y pico por ciento en diario para ver mejor un poquito el camino que estamos marcando cuatro horas para ir viendo cómo funciona y ahí va de momento la subida ahora la bajada yo creo que luego habrá otra subida y yo que sé lo que habrá después en fin paso a paso no todo esto es paso a paso cuando sube mucho la dominancia a bit coin baja cuando baja bitcoin sube más o menos bien dicho esto bitcoin hoy estaba estaba un poquito tonto así venga ahí que voy a ver si bajo un poco y bueno pues abraza la vela del día de ayer algo que tampoco pasa absolutamente nada fijaros cómo ha ido a la zona de soporte vale la zona de la naranja que tenemos marcada y punto de aumento de momento rebota vamos a ver cómo cierra el río el día no está mal de momento el rebote que está fijado la vela de cuatro horas va a cerrar en 12 minutos no está abrazando la vela anterior es una vela muy alcista aún así si si abraza finalmente a la vela anterior ya sería la leche no la hace sombra total pero si vemos que bueno está el cuerpo está prácticamente en el siguiente a poco que suba un poquito pues bueno da la alegría a tu cuerpo macarena que llevamos una zona que hemos probado una vez como su resistencia varias veces como soporte y la probamos a vez hemos acercado a la zona dos veces la volvemos a probar tres bueno ahora lo importante es puedo llegar otra vez a la parte superior o no si llegó al si puedo llegar a la parte superior a la parte de los 70 mil 275 aproximadamente bien podría hacer algo si no y tengo una falla en toda esta zona lateral y no llegó a través a la zona de resistencia no tengo fuerza probablemente perder este mínimo iré a buscar el siguiente primera zona de parada en la zona que tenemos aquí en 66 800 aproximadamente y luego ya a la zona de los 64 y medio más o menos todo esto es más o menos son cosas aproximadas por bueno pues pequeñas pequeñas cosas que suelen pasar en fin qué pasa ahora mismo con el total market pues cae cae como no va a caer se recupera un poquito abrázalo del anterior de forma negativa y la dominancia de bitcoin boom se dispara y esto es lo que buscamos que bitcoin caiga y su dominancia suba esto es lo que yo busco porque es un indicador es un indicativo siempre lo ha sido y siempre lo será cuando empieza un mercado de este tipo empieza a salir dinero de las altcoins hacia bitcoin sobre todo para refugiarse en bitcoin otras como estamos viendo se van al usd 3 18 por ciento otras al usdc un 2.30 por ciento van subiendo otras simplemente recogen beneficios salen del mercado estamos entrando en una zona de resistencia ves que fue resistencia bajamos presidencia bajamos resistencia bajamos resistencia bajamos resistencia bajamos resistencia lo pasaremos pues estaría bien a ver si vamos a los 54 y medio y ya a los 55 para romper hacia los 57 estaría bastante bien que esto lo tiene que hacer bitcoin bajando no tiene por qué hacer todo el camino bajando pero si me dando algunos sustos que está bastante bien que sean muy pequeñitos porque la verdad que son muy pequeñitos pero bueno esto es lo que buscamos bitcoin baja su dominancia sube para que para que luego cuando el mercado vuelva a establecerse con cierta confianza el dinero fluya fluya hacia bitcoin y hacia las altcoins entonces ya entramos en un bull run mientras tanto es un poco complicado a ver esto no quiere decir que desde donde estamos no pueda hacerse pues se puede hacer perfectísimamente más que yo opino que en este ciclo la dominancia de bitcoin debe de bajar de esta zona de mínimos que tenemos aquí marcada antigua si entonces debería de bajar debería bien el dólar index por su parte hoy subiendo bastante rompiendo una zona importante vamos a ver el cierre como va queda todavía cuatro horas pero bueno tenemos que llegar a la zona de 105 que es una zona importante y por su parte las altcoins bueno aquí las vamos cayendo dando muy buenas oportunidades muy atento por ejemplo a render render creo que bueno pues la zona de los 88 y algo 82 que puede ser una buena zona vamos a depender de si él cuando veis veis cuando estamos alcistas lo he dicho muchas veces no llegamos y tonteamos con la zona del 50 por ciento subimos 50 por ciento tonteamos un poquito volvemos a subir planteamos ahora otro poquito volvemos a ver donde vamos lo poquito volvemos a subir y así y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue es tremendo es difícil que una vez que empieza llegar a la parte inferior del rsi veas que aquí ni siquiera llegamos a los 70 puntos se quedó se perdon a los 30 puntos llegamos aquí en 32 y medio bueno es un acercamiento interesante un retroceso bastante majete vamos a ver si ahora hace algo similar o por otra parte decide que esta línea de tendencia que está marcando aquí es buena entonces ahora que en el que nos tenemos que fijar en la acción del r6 y en la acción de el precio si el r6 nos empieza a cerrar por debajo un par de veces ojo porque el precio seguramente actuará hacia la zona de los ocho y ocho cuatro ocho tres ocho dos ya veremos pero sería una muy buena oportunidad de compra que yo creo yo por ejemplo en red de vale es un ejemplo y en esto lo vais a ver en bastantes a coins dicho esto que tenemos en la parte más negativa bueno vamos a la parte positiva gosta 66 por ciento tome los cortos directos en subiendo un 74 por ciento han vuelto a tocar la zona de 800 ya dije que por encima de mil es la zona importante pero hasta esta zona pues son pequeños latigazos que tenemos que solventar también hemos dicho vale y hemos estado viendo y me harto decirlo para que tengáis ojo con estas cosas vemos como la volatilidad va subiendo lo vemos en estos latigazos de menos a más a más a más a más a más a más hasta cada bimba y pegue una limpieza de largos y de cortos que más de uno se va a quedar titiritando titiritando titirimundi no creo que se quiere titiritando que es un buen alumno bien digibytes el 24 por ciento en el carnet 11% no del 758 está ahí está capaz de estar me encanta no del renta me gusta mucho 664 también estaría haciendo muy buen buen ring de muy muy bien waves tenemos también por aquí drede rsr bit to me 353 a ver si se salen adelante ya los que están más o menos pendientes de los que iré a hacer pero bueno toda la gente nueva que entre que puede comprar tranquilamente sus criptomonedas en bit to me porque bueno es un buen exchange y yo no lo utilizo vale si es bueno está bueno porque no utilizas pues tengo mis motivos yo tengo una rebelión diferente pero que me parece que es algo bueno orn flow cel bonk tienen buenos movimientos y ya poca chicha vale vamos a la parte más negativa que tenemos a de pintado sfx cvc bajando 12% boxer vra htr también rodando el 12 y luego ya tenemos sis alpaca y ntr hondo un 10 y medio por ciento dará buena muy buena oportunidad si cae más allá de los 08 creo que el 08 es un soporte pero bueno si cae un poquito más allá a la zona de 07 creo que es una muy buena oportunidad matrix boson protocol 10% tres cuartas de lo mismo pero bueno de toda esta subida tiene nada que hacer un poquito de banderita consolidarla porque si no hubo desde lo que nos consolides bien te toca retroceder lo tiene dos formas de de retroceder o haciendo la banderita y consolidando bien la posición en la zona o retrociendo directamente hasta que encuentres dinero entonces yo creo que es mejor consolidarla y acumular en una zona intercambios para luego no caer tanto vale polis también lo tenemos por ahí que mientras no baja del 030 no me interesa absolutamente para nada flux ctr one earth or the pond y people también anda por aquí y luego ya tenemos hay tech 887 también sigue cayendo despacito poco a poco más gmt 869 también ya pasó a una zona importante está intentando romper estas zonas de máximos anteriores a ver si es capaz de romperla en favor de ir más o menos hasta la zona de los 59 60 centavos de dólar que es súper importante además que esta que tenemos aquí ahora yo creo que está la de los más aumentó las 60 vale toda esta zonita que hay aquí creo que es la más importante que debe de atacar pero está con bastante retraso lo un tres cuartas de lo mismo lo para que bueno el hombre está dentro de una zona todo esto esto es una zona acumulativa vale por encima de la zona antigua entonces a ver si consigue hacer algo tita también no estando muy muy buena oportunidad muy buena vale muy muy buena atentos porque ojo a ver ya claro lo que la zona que compramos a primeros de diciembre pues esta zona evidentemente ya no la vamos a comprar pero cualquier retroceso que tengamos es muy bueno muy bueno tener en cuenta que claro que de base son en la que la hablo de la pública vale ha estado subiendo un 276 por ciento ahora mismo está en un 176 por ciento y ahí sigue lo que te rondar en morena vale y otra a igual resistencia no puede bajar recoger dinerito a ver si mantiene esa tendencia y más o menos en la zona desde los 03 para teníamos bastante sangría por todos lados estos en gm l m perdón spell vr nkn también magia madre mi madre no estoy viendo ya que algunas cosas los axis también tener cuidado que van a soltar bastantes tokens en este mes yo personalmente me estaría fuera no recuerdo las fechas y por cierto por cierto ese halving mañana veremos el halving porque vais a flipar lo gusta río que retrocede un 7 y pico haciendo banderita también la parte superior esto es otro que no para no para así hace bastante larga para luego meter un pepinazo y de eso sí si baja al 1 70 para que es una zona de compra más clara que el agua y si ahí también va a soltar bastantes tokens vale estar muy atentos a ellos yo personalmente los soltaba ya no por nada sino porque cuando lo suelten espero poder comprarlo más abajo y tener en cuenta que por ejemplo desde mi zona de suelta más o menos vale os voy a decir a la zona de soporte estamos hablando un 35 por ciento entonces claro que vale la pena claro que vale la pena pero es que esto se trae a esto no yo no los colores de los trae o puedo holdear un ejemplo de cartera puedo holdear algunos valores a cierto plazo pero el resto hay que sacar parte y que exprimir el esto como el como un limón no sabes traer apúntate a la escuela copón vas a aprender a traer seguro si va 7% también está cayendo algo totalmente normal y corriente todos igual inyected los monitos no sé cómo van a siempre los veo bueno por lo menos la zona de resistencia se acercaron a esta siguiente zona y pon lo vemos claramente la tenemos marcada antiguo retrocedió se apoyó y ahora va a volver a probar la zona como soporte yo creo que sí le va a valer y si la pierde un poquito no creo que la pierda demasiado sería muy sangrante en cuanto a línea de tendencia ascendente ahora mismo está por ahí así que tampoco tampoco es una pérdida muy grande en caso de que caiga ahí sand igual de momento es antiguo soporte que le está haciendo de resistencia es súper importante una vez que se libere de él ya empezamos a hablar cosas más serias con sand vale render 3 4 todo mismo haciendo un retroceso me gusta mucho esta zona porque me gusta la zona de 8 porque también concuerda con este máximo de su salida entonces es una no puede no llegar vale puede no llegar entonces hay que plantearse compras en de forma escalonada como ya he dicho esta mañana y poco más vamos a terminar con bitcoin espero que eso sea de utilidad mirar como al final la vela de ecuadoras quiere cerrar abrazando a la vela anterior y a ver si espérate si no le hacer sombra completa veremos a ver así que bueno está muy muy fuerte esto esto es es que es complicado de ver un punto de retroceso yo no de momento un retroceso fuerte hasta el halving no lo veo muy importante vale la línea de tendencia rs y vemos vemos como de momento que hemos hecho hemos perdido el 50 por ciento estamos retesteando 50 por ciento esa es la primera batalla una vez ganada esa batalla a la línea de tendencia de 6 a la siguiente batalla seguramente si pasamos 50 venimos nos apoyaremos antes de tocar la línea verde y luego intentaremos otra vez atacarla pero veremos a ver si hay volumen suficiente de momento el día de hoy ha mejorado bastante el volumen de lo que ha estado en la semana santa y bueno pues para ver si pega un pepinazo un tirón al alza y bueno pues ahora está el resto del mercado que ya sabemos cómo se alargasta así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para estas cositas y sobre todo sobre todo qué falta os va a hacer que la paciencia os acompañe chao chao